Hoy se llevó a cabo el lanzamiento de la Gran Convocatoria Distrital de Empleo Público por Mérito 2015. Se ofrecen 1,187 oportunidades laborales en carreras administrativas. David Benítez. Pues, Amaira, serán tres las grandes convocatorias que da el Distrito en materia de empleo en este 2015. La primera compete a las entidades de la Secretaría de Hacienda con 806 empleos, la Secretaría de Planeación con 291 empleos y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, con 90 empleos. Estos 1,187 empleos a nivel profesional corresponden 929 vacantes, en el nivel técnico son 147 y en el nivel asistencial 111 vacantes. Cabe resaltar que esta convocatoria que hace el Distrito es a nivel nacional y los colombianos que estén interesados pueden inscribirse a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Las personas que estén interesadas y que cumplan con los requisitos del empleo deben adquirir un PIN. Este PIN es el número de identificación personal. Este número de identificación tiene un costo que, para el caso del nivel profesional, es de 32 mil 200 pesos, para el nivel técnico y asistencial es de 21 mil 500 pesos. Omaira Bépez, finalizo diciéndoles a usted y a los televidentes que esta convocatoria inicia a partir de este 30 de julio y que los rangos salariales de estas convocatorias, de estos empleos, van a ser desde un millón de pesos hasta los cuatro millones de pesos. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, soy David Benítez para Noticias Capital. ¡Gracias!